¿Se acercó a la feria? ¿Viene todo el tiempo? No, de vez en cuando, pero acá es más barato. Sí, porque en los negocios chicos están muy caros las cosas. Y bueno, pero hay que tener paciencia también. Y de tanta gracia que andan ustedes, ahora van a poner más control capaz. Y a mí me pone contento. La mercadería es linda, fresquita. ¿Cómo viene el tema de los precios? ¿Tuvieron que subir precios? ¿Cómo vienen trabajando? Ahí se vamos manejando más o menos, porque los precios están muy caros, de los mayoristas, digamos. Nosotros compramos las frutas, por ejemplo, los compraban los mayoristas. Y bueno, las cosas de nosotros, bueno, las ponemos nosotros medio parecidas a nosotros, o sea, medio accesibles, digamos, ¿no? Pero la papa está viniendo de afuera, o sea, no está saliendo de acá de la zona. ¿Y qué está saliendo ahora de acá de la zona? De acá de la zona está saliendo cebolla, zapallo. Sí, y algo de verdura. Y la cebolla más que todo. La cebolla más que todo, que no alcanza casi los gastos a cubrir. Es todo con los precios, la nuez, almendra, avellana, todos frutos secos. Y huevos de chácara de acá de Iguideville. ¿Usted es productor de todo esto? No, soy representante de dos firmas. ¿En qué precio andan los frutos secos? Y tiene todos precios, tiene mixtos, tiene de 2.000 pesos. Después almendra también, avellana, pasa de uva de 700 pesos. Y después lo demás, con cáscara también hay. ¿Cómo ve la venta? ¿La gente se está comprando bien? ¿Se está vendiendo bien? Yo por lo menos trabajo bien, gracias a Dios. Así que bueno. Sacar el tomate el kilo 500 también, zapallo un kilo también 500 pesos. ¿Con soltitas nomás vienen a pasear? ¿A comprar? A comprar, sí. ¿Cómo ven los precios? Está todo muy caro. Ahora subió mucho. ¿Subió? Sí. Es un poco, digamos, más económico acá que en las verdurerías del barrio. Hasta en los precios del maple de huevo, por ejemplo, es bastante la diferencia, así que nos conviene venir acá. ¿En cuánto rondan los barrios? 2.400 y acá está 1.800. Exactamente lo que decíamos. Bueno, chicas, gracias. Que tengan un buen día. Ayudamos un poco también a la economía de las familias, no solo de las familias de los productores que están aquí, sino también a la familia propia. Vamos a tener un poquito más de plata en el bolsillo. Así que bueno, si les parece compañeros, volvemos ahí a estudio. Un ratito nomás estamos de vuelta.